Nosotros como siempre, como distribuidores y licenciatarios exclusivos de Alfalfa WL para toda Argentina, tenemos lo último en tecnología, en calidad e innovación, y traemos como siempre en nuestro portfolio para mostrarle y ponerle a disposición de los productores. Estamos en la principal cuenca de lechera del país, donde somos muy bien recibidos siempre y tenemos excelentes clientes que buscan y nos piden siempre estar a la vanguardia de lo que es producción y lo que es genética. Incluso tenemos lo que es la biotecnología, somos la única empresa que hoy por hoy en la Argentina tenemos licenciado lo que es el evento biotecnológico, que es Harvestra más RR, o sea el evento de baja lignina, que te permite atrasar el aprovechamiento, manteniendo la digestividad de la fibra, cuestión no menor importante para aumentar la digestividad y mejorar la producción de lecho y el aumento de peso. Y después el evento del Roundup Ready, que es un evento que te ayuda en ciertos casos, como digo yo, para salvar alguna situación de malezas. Tenemos este año, si Dios quiere, vamos a estar importando 623, que vino a reemplazar a 622, que es una nueva 6, una genética más moderna, si bien 622 es bastante nueva, pero es superadora en lo que es perfil sanitario y en lo que es producción genéticamente. Y después lo que tenemos muy importante es que nosotros hoy por hoy tratamos de romper el paradigma de que la alfalfa 9 es la reina y que las 10 tienen un mejor comportamiento en el año y lo venimos viendo con varios ensayos ya, varios años de continuidad, de 3-4 años, en los ensayos de índice, ensayos de la Cámara de Semilleristas, y lo que vemos es la gran estabilidad que tiene y la producción continua que tiene el grupo 10, que es WL 10-90. Y después, como siempre, tenemos 9-19, que es una variedad muy plástica, que anda muy bien en suelos clase 1 y en suelos con salinidad, suelos con problemas de encharcamiento. Es una alfalfa que tiene esa posibilidad de esa ambigüedad, donde no te va a dejar a pata en ninguna situación. O sea, te puede producir muy bien en un suelo excelente y en un suelo complicado darte mejores performance productivas que cualquier otra alfalfa. Y lo que es 8 es una variedad que, hoy por hoy, dicho por la competencia, es la mejor 8 que hay en el mercado. O sea, como excelente sanidad, una planta que tiene excelente relación a los catallos, mucho de millones de catallos por corona, lo que mejora lo que es la digestibilidad y la calidad. Si bien nosotros tenemos un campo experimental acá en Marcos Juárez, donde se hacen las líneas, se hacen los cruzamientos, se testean las variedades, las que sobresalen, se mandan a hacer incremento a Estados Unidos y vuelve a venir la semilla que es lo que es el F1, la que sale a producción para sembrar y que los productores produzcan pasto. O sea, no podemos hacer nada en Argentina, por una cuestión de trazabilidad, de calidad y de no contaminación. Nosotros tratamos de estar siempre cerca del productor. Y como siempre, estos eventos, como otros, como era la vieja Mercolactia, son eventos donde se junta el productor ganadero, el productor lechero, el productor que produce heno para exportación y para mercado interno, hoy por hoy en Argentina, que está cobrando cada vez más importancia. Y nos gusta estar cerca de ellos, acompañándolos y mostrándoles siempre y poniéndoles la oreja para escuchar cuál es la demanda, qué es lo que les sirve, qué es lo que no les sirve, y ir asesorándolo y ayudándolo. ¡Gracias!